He aquí que entrego tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. ¡Matad a los paganos! ¡Traedme la cabeza de Siegfried y también esa otra! ¡Dejad al mozo vivo para que lo cuente! ¿Al qué? El obispo Engelwinn. Esta es una buena noche. ¡Oh, mierda! Me atacarán en cuanto me vean. Sí, bueno, a veces ocurre. ¿Cómo que son? ¡Dios, dale fuerza! Los caballos le están perdiendo, pero no la suficiente. ¡No escaparás! ¡Ven, vengo, eh! ¡Ven para acá, anda! ¡Vale! ¡No puedes esconderme! ¡Vale! 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 ¿A dónde ha ido Engelwinn? ¡Siegfried! ¡Espera! ¿Qué te ha dicho? ¡Toca! ¡Atiende a los heridos y busca a los vigías! ¡Tenían que habernos advertido del ataque! ¡Te lo dije! ¡No le gusta que le molesten mientras come! ¡Necesitábamos a ese soldado vivo para interrogarlo! ¡A corazón caliente, cabeza fría! ¡Ah! ¡Eso me gusta! ¿A dónde va Siegfried? Supongo que a buscar a ese obispo. ¡Engelwinn! Lo odia más que a nadie. Él fue quien mató a Sinric. Sí, su hermano de armas y padre tuyo. Lo siento, Toca. No ha cambiado nada. En todo caso, los ataques son más frecuentes, como puedes ver. Randall tenía razón. Tengo que detener esto antes de que alcance Ravensthorpe. A menos que convenzas a su rey de que se rinda, tendrás que matar a todos los soldados de Frankia. Pues así es, ¿eh? Esta batalla no se ganará con hachas. He de hallar la forma de ver a Carlos y disuadirle de atacar a Inglaterra. Recuerda que Carlos mató a Gottfried. No mantendrá su palabra. Mejor mátalo. Un solo rey no es el problema, Toca. Debo hablar con él. Es lo que espera mi clan. Puede que tengas razón. Pero no soy yo a la que tendrás que persuadir. Mata a Engelwinn. Y quizá convenzas a Siegfried de que te ayude a encontrar a Carlos. Ya piensas como una yarscona, Toca. Nuestros exploradores siguieron a Engelwinn hasta los suburbios del sur de París dos veces. Allí encontrarás a Siegfried. Me reuniré con Siegfried y volveré cuando Engelwinn esté muerto. Luego encontraremos a Carlos. Vale. Eibor, por aquí. Pierre. ¿Qué pasa aquí? Compartimos intereses. Tú quieres combatir a los antinórdicos de Francia. Yo, cobrar lo que me deben. No veo ninguna conexión. Estoy colaborando con una banda de rebeldes de toda Francia, hartos del desgobierno que trajo el reinado de Carlos. Son pocos, y aún menos, los necios prestos a resistirse a los adeptos al régimen. Mejor equipados. ¿Es que no crees en su causa? Yo no, pero ellos sí. Y ahí es donde entras en juego. Ayúdalos y verás tus esfuerzos recompensados con generosidad. Se me hace extraño que los apoyes si crees tan peregrina su empresa. ¿Qué clase de monstruo aplastaría la esperanza que albergan en sus corazones? Además, hay beneficio en juego. E ignorar eso sí que es beneficio. Eso es verdad. ¿Puedo ayudarte? Enséñame qué hay disponible. Enséñame qué hay disponible. Enséñame qué hay disponible. Sólo tengo emocionado de la alberga y yo tendré que volver a Pierce o con... No te gusta nada? Vale, ya... Vale. Si se salga con la suya, para Indierno no quedará un solo Franco en estas colinas. No te gusta nada. Ok. Vamاش a ver. ¿Qué? ¿Qué? Um Uh Um Vale Vale Está bien Lárgate 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 ¿Por qué tanto tal...? Lárgate Lágate Lágate ¿Por qué tanto tal...? Lágate ¡Una París derruida prácticamente! ¡Para una París! ¡Me ves a dar un segundo! ¿Qué pasa? 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 No hay quien razone contigo, matalobos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Quién se llevó a tu hija? ¿Fue el obispo? Sus soldados en los suburbios. Dijeron que había robado plata al obispo, que estaba endemoniada y necesitaba deliverance. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Buscaré a tu hija en los suburbios para que me ayude a encontrar a Engelwin. El vino afloja las lenguas como la cerveza.